No estamos en contra de empresarios, al contrario, se necesita del sector empresarial. No nos inspiramos en ningún gobierno extranjero, ni Maduro ni Donald Trump. No merece nuestro país, nuestro pueblo, un trato discriminatorio. La relación bilateral del gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos tiene que fincarse en el respeto mutuo y en la cooperación para el desarrollo. Ni su pueblo va a ser piñata de ningún gobierno extranjero. No es con muros ni con el uso de la fuerza como se resuelven los problemas sociales. Que ha fallado la estrategia que se ha venido aplicando desde hace más de 10 años. Queremos que vamos a integrar a todas las fuerzas policiacas y militares del país en una sola corporación. Todo lo que sea bueno para la nación, si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre. Ya no voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Que propondremos una reforma legal para suprimir fueros y privilegios, para poder juzgar al presidente de la república en funciones por los delitos de corrupción y de violación de derechos políticos electorales. Vamos a revisar técnicamente el proyecto. Repito, sin asustar a nadie, propongan ustedes cinco técnicos, cinco técnicos del gobierno, cinco técnicos de nosotros, 15, ya a partir de hoy, a la revisión y con toda honestidad decir si procede, no procede. ¡Gracias! ¡Gracias!